A contra el corriente, y aunque caiga la tormenta, yo nunca pierdo la fuerza. Este es mi lugar, persiguiendo, persiguiendo el sol. La que tú veas. ¿Te acompañamos? Son muchos años de tortura aquí, en calle Cervantes no se puede vivir. Pero no nos rendimos, esto hay que parar, 180 decibelios, basta, basta ya, queremos dormir, queremos dormir, queremos dormir aquí en calle Cervantes. ¿Dónde vas? ¿Me vas a comprar el pan para mí? Habla despacio. Mi marido ya lo compró. Que tu marido compró el pan. Ya compró el pan. Tu marido fue y compró el pan. Tu marido fue y compró el pan. El pan en la panadería. ¿Y ahora qué vas tú? Ahora no voy, porque ya lo compró. Ahora sí. Ahora me voy para abajo. A las 4 voy a tocar la mandurria. Dale un pisco a las manos, porque el traumatólogo me dice a mí, Cuki, mueves las manos y cógiste todo lo que ves. La gente que me dicen de picardía, miren cómo se dice, cuca, cuquiriú, como usted quiera llamar. Yo tengo una finca de 5.543 metros. ¿Quién te vea a ti? Dicen que tiene una botella a la bola de cabeza. Que te enteres que tiene mi pie o tú. Yo tengo potajito de lentejas. Yo tengo sopa y ropa bien. Es que lo dejé hecho antes de venir para los animales. Adiós, cuque. Un besito. Adiós, novenero. Cuque, adiós. Adiós. Adiós, cuque. Muy buenas. Aquí tenéis el aire acondicionado puesto. ¿Tenéis claras las medidas que entran en vigor a partir de mañana? Sí, lo de tener la puerta cerrada y lo de tener 25 o 27, si no me equivoco. Ahora mismo aquí dentro se está muy fresquito, pero a partir de mañana esto no va a ser posible. A vosotros, como podéis ver aquí, hay varias planchas porque os dedicáis a hacer creps y aquí hace muchísimo calor cuando nos acercamos. No sé cómo vais vosotros a plantar cara a estas nuevas medidas. Bueno, ya nos traeremos un ventilador de esos portátiles o echándonos agua cada rato para que se sienta menos. Pero sí es verdad que con la puerta cerrada se va a sentir un poco más el aire. Porque ahora con la puerta abierta, si es verdad que sale y uno está aquí, no se siente. ¿Están de acuerdo con estas medidas? ¿Van a aplicarlas? ¿Tienen algunas dudas? No, pues ya nos explicaron y bueno, a partir de mañana sí. O sea, mientras sea para mejorar el consumo, pues que es bien. Muchísimas gracias, Luis, por atender al canal 24 horas. Junto a estas medidas, también escaparates y edificios públicos tendrán que apagar las luces a partir de las 10 de la noche. Gracias, Sirene. Por los comentarios que él hace, que también está... Hay algunos cuantos. De hecho, propone una cosa que es contraria al derecho internacional. O sea, propone devolver a los refugiados para que vayan a luchar. Totalmente, totalmente. Lo cual es directamente ilegal. Es una escaldina ciudad proponiendo una ilegalidad internacional. Pero ¿tú no crees que en ese momento a lo mejor le estaba siguiendo un poco la broma? No, pero no deja de ser alcalde, quiero decir. Va a ser una representación. Pero también hay que verse en esa situación y en la tesitura, ¿no? ¿Qué haces tú cuando desde el primer momento, porque es casi desde el primer minuto, te hacen esa serie de comentarios? Pues al principio, si tú te crees que estás hablando con el alcalde de Kiev, entiendo que le sigues la conversación hasta que ya. Eso no da más de sí por educación. Si miramos en Red Eléctrica cuál es el consumo de estas provincias, de estas comunidades autónomas con respecto a la energía que producen, nos daríamos cuenta de que son grandes agujeros negros de producción eléctrica del resto de las comunidades autónomas. Madrid solo produce el 5% de la energía que consume. Es decir, toda la energía que consume Madrid viene o de Castilla y León, o de Extremadura, o de otros productores, de otras comunidades autónomas productoras, que son las que ponen sus espacios, sus terrenos, su orografía, sus recursos hídricos, sus recursos eólicos, sus recursos energéticos, al servicio de Madrid. Que en una situación como esta, en la que están pidiendo ahorro energético a todo el mundo, y un esfuerzo a todo el mundo, que la comunidad autónoma como Madrid, que es la que está vampirizando los recursos sobre el terreno de provincias como Extremadura, o de comunidades como Castilla y León o Galicia, pues suena un poco a pataleta de privilegiado. Y yo pregunto y conmino a la gente conservadora y liberal de Extremadura, de Castilla y León, de Galicia, que a lo mejor ven como sus pantanos están vacíos porque las empresas energéticas están dando consumo a Madrid, y vean como Madrid dice, pues yo no apago la luz, pues que sepan todos los conservadores y liberales extremeños, castellano-leoneses, gallegos, que que no apague la luz Madrid implica que su territorio, sus recursos sean minorizados para que la señora Ayuso tenga la gran vía encendida. Carmen. Muy buenas tardes Patricia. Buenas tardes. Bueno, ¿a ti qué te parecen las medidas de ahorro energético? Una vergüenza. Una vergüenza. Realmente son medidas inútiles. Todo es una capa de humo para tapar la realidad. Y simplemente somos una nación que debe ser soberana. Y podemos ser autosuficientes si realmente el gobierno actúa de forma competente. Lo que está haciendo es arruinar a los españoles cuando podría poner buenas soluciones y no quiere hacerlo. Usted está diciendo que España es una nación soberana y que tiene que decir lo que considere. ¿Usted está abogando, está defendiendo públicamente que España salga de la Unión Europea? Que tiene una pequeña empresa en un pueblo, no puedes acosarla de esa forma. La que cantaba en aquella ocasión. Venga. 그거 está ag Kobe. Aiúdanos, difúndelo. Basta ya, basta ya. Esto no se puede aguantar. Basta ya, basta ya. Su ruido no se puede tolerar. Y no nos callarán Su ruido no se puede aguantar Y no nos callarán